El oso. La fuerza de la medicina del oso es el poder de la introspección. Se encuentra en el oeste de la gran rueda de la medicina de la vida. El oso busca miel, o la dulzura de la verdad, dentro del hueco de un viejo árbol. En el invierno, cuando gobierna la reina de hielo y el rostro de la muerte cae sobre la tierra, el oso entra a la cueva útero para hibernar, para meditar sobre las experiencias que ha vivido a lo largo del año. Se dice que nuestras metas también residen en el oeste. Para alcanzar nuestros objetivos y nuestros sueños, tenemos que practicar el arte de la introspección. Para volvernos como el oso y entrar en la seguridad de la cueva útero, debemos sintonizar con las energías de la madre eterna y recibir sustento a través de la placenta del gran vacío. El gran vacío es el lugar donde todas las soluciones y todas las respuestas viven en armonía con las preguntas que ocupan nuestras realidades. Si elegimos creer que hay muchas preguntas en la vida, debemos también creer que las respuestas a estas preguntas residen en nosotros mismos. Todos los seres tenemos la capacidad de tranquilizar la mente, entrar en el silencio y saber. Muchas tribus han llamado a este espacio de conocimiento interior el tipi de los sueños, donde la muerte de la ilusión de la realidad física nos muestra la magnitud de la eternidad. Es en el tipi de los sueños donde nuestros ancestros se sentaban en consejo y nos asesoraban con respecto a las sendas alternativas para llegar a nuestras metas. Este es el poder del oso. La energía femenina receptiva durante siglos ha permitido a visionarios, místicos y chamanes profetizar forma parte de esta energía tan especial del oso. En India, la cueva significa la cueva de Brahma. Se considera que la cueva de Brahma es la glándula pineal, situada en el centro de los cuatro lóbulos del cerebro. Si nos imagináramos una vista general de la cabeza, la parte superior sería un círculo, el sur sería la frente, el norte la parte posterior del cráneo, el oeste el hemisferio derecho y el este el hemisferio izquierdo. El oso está en el oeste, el lado intuitivo, el hemisferio derecho y para invernar el oso viaja hasta la cueva, que es el centro de los cuatro lóbulos, donde reside la glándula pineal. En la cueva busca las respuestas mientras hiberna, luego renace en la primavera abriéndose con las flores en esta estación. Desde tiempos inmemoriales, todos los buscadores del tiempo del sueño y de las visiones han caminado por la senda del silencio, serenando la charla interior, alcanzando el lugar de los ritos de iniciación. Desde la cueva del oso, descubres la senda hacia el tipi de los sueños y los otros niveles de imaginación o conciencia. Al elegir esta carta, el poder del conocimiento te está invitando a entrar en el silencio y a conocer el tipi de los sueños, para que tus metas puedan convertirse en realidades concretas. Esta es la fuerza del oso. Si has sacado el oso invertido, puede ser que tu diálogo interno haya alterado la percepción de tus verdaderos objetivos. Al buscar respuesta o consejo en otros, has dejado a un lado tus propios sentimientos y conocimientos. Ha llegado el momento de recuperar tu autoridad, porque nadie sabe mejor que tú lo que es apropiado y oportuno para tu evolución. Reclama el poder de saber. Descubre la dicha en el silencio y la riqueza del útero de la madre. Deja que los pensamientos de confusión sean enterrados cuando la claridad emerge del oeste, alimentando tus sueños como la madre tierra nos alimenta a todos. El oso en posición invertida te está enseñando que solo siendo tu propio consejero puedes alcanzar tus verdaderas metas. Conformarse con hacer algo menos de lo que te da más alegría es una negación. Para ser feliz tienes que conocerte a ti mismo, conocerte es conocer tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Usa tus fuerzas para superar tus debilidades y saber que ambas son necesarias en tu evolución. Ve con el oso a la quietud de tu cueva e hiberna en silencio. Sueña y sé el amo de tus sueños. Solo entonces, con esa fuerza, estarás listo para descubrir la miel que te espera en el árbol de la vida.